3, 2, 1, tiempo Oye déjame tomar agua, es como el ama, bien vital Oye sabes que yo traigo la capacidad Tú eres de los nuevos antaños y en el punchline Tanto me adoras que la playera, tú traes piedad ¿Traes piedad? Nel, faltaría el número si creas tu punto decimal Así que deja de mamar Porque el antes de Cristo también te empieza a pesar Dale, empieza a pesar, pero en esto te cae, hombre Me pesa pote y estigma Cuidado con los clavos Eso es muy fácil, te lo digo ahora No me pongas esa cara, yo sí sé de historia Estigma y potencia, cuidado con los clavos Todo este señor que nos vende los cigarros También trae de clavo Así que deja de andar tan clavo Primera y última que me vuelves a agarrar El mito y realidad Sí, porque hueles mal El que ven que el de los cigarros no significa tu papá Ay, tu papá, ya cabrón Neta, tengo ganas de ver al viejo y patearle su bastón Regrécese ya con los putos de la organización Allá es un lugar en donde sí le ponen atención ¡Te lo digo ahora! ¡Te lo digo ahora! ¡Dale! ¡Dame réplica y un fluyo con el viento! ¡Ay! ¡Pero es un lugar! ¡Te eligen sólo por el INAPAC! ¡Bien! ¡Abo el lito! ¡Abo el lito! ¡Abo el lito! ¡En frente a los jueces! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Machiavenito! ¡Un aplauso! ¡Este cabrón siempre nos anima!